BOMBAAA Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy ¡Y ahora empieza a manejar! ¡Subecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Subecito para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Subecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Subecito para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Sensual! Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se vienen a solos ojos con este baile que es una bomba Para bailar en Sosuna Para gozar en Sosuna Todas las mujeres nos bailan Todos los hombres nos bailan Todas las radios nos ponen En discotecas nos ponen Toda la gente nos baila Y las mujeres nos bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear ¡Subecito para abajo! Para abajo! Para abajo! Para abajo! Para arriba! ¡Subecito para abajo! Para abajo! Para abajo! Para abajo! DJ John Franco Remix Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy DJ John Franco Remix Para bailar esto es una Para usar esto es una Todas las mujeres se bailan Todos los hombres se bailan Todas las radios se ponen Las discotecas se ponen Toda la gente se baila Pero esto todo se acaba Acaba, acaba Acaba, acaba Acábalo Y acaba Acaba, acaba Acábalo Acaba, acaba Acaba, acaba Acábalo Y acaba Acaba, acaba Acábalo DJ John Franco on The Mix Exclusive Acábalo Acábalo Acábalo